Hoy aquí en El Descargo queremos conocer con ustedes cómo se está trabajando para hacer el censo de todo el país, un censo que está proyectado su realización el próximo año. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas no solamente está trabajando en este proyecto que es un relevamiento demográfico de todo el país y que se realiza cada 10 años. También están pensando realizar un estudio especificado de la mujer. De ese tema vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el señor Iván Ojeda. Gracias por atendernos, señor Iván. Muy buenas noches, un placer saludar a esa gran audiencia. Y es así como estás mencionando, estamos trabajando en la preparación de lo que planificamos inicialmente sea el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, planificado inicialmente para el año 2022. Estos operativos estadísticos son la mayor movilización que puede realizar un país en tiempos de paz. Planificamos movilizar a 210.000 voluntarios en las tareas de supervisión y, por supuesto, censistas. Vamos a llegar a cada hogar de la República preguntando acerca de datos que tienen que ver sobre condiciones de vida. Esto constituye la base de cualquier sistema democrático, puesto que ayuda a evidenciar cómo están las garantías constitucionales que tienen que ver con la situación del niño, de las mujeres, de los adultos mayores. También es el único operativo que le permite al ciudadano directamente formular políticas públicas, porque al responder el cuestionario están comentando cómo están viviendo en su zona, en su barrio, cómo están sus infraestructuras y demás. Un dato importante al respecto también es decir que toda la información que nos brinda el ciudadano está guardado dentro del secreto estadístico. Esto es importante porque toda la información brindada, digamos, no podemos en ningún caso identificar al informante. Podemos contar o transmitir con fines estadísticos. Estamos planificando también grandes innovaciones para este próximo censo. innovaciones que tienen como desafío, en primer lugar, pasar de un censo analógico a un censo digital. El uso de escáner para tener mayor oportunidad del dato. El uso de imágenes satelitales de producción reciente y de alta resolución, combinado con algoritmos que nos permiten tener las huellas digitales de los edificios. Es otra gran innovación que también Paraguay se pone a la vanguardia de otros países que están utilizando esta tecnología. Señor Iván, le quería preguntar, ¿qué es lo que tiene que saber el ciudadano al momento de recibir a los censistas? ¿Y cuál es la fecha de realización de este censo? La fecha de la realización del censo todavía está sujeta a la aprobación de un financiamiento. Esto está en manos del Poder Legislativo actualmente. Y también estamos evaluando con el Ministerio de Salud cómo están avanzando los datos que tienen que ver con la pandemia. Generalmente se realizan en el mes de agosto y esencialmente por cuestiones climáticas más que por otras cuestiones. Pero el ciudadano tiene que, digamos, esperarnos en su hogar. Generalmente se determina un azueto, un día miércoles azueto para el país por un día para que nos quedemos todos en nuestras casas y podamos recibir a los censistas. Y así entregar toda la información que se nos fuera requerida. Un tiempo antes de esta realización van a hacer un censo específico que tiene que ver con buscar información sobre la situación de la mujer paraguaya. ¿Cómo surge esta iniciativa y buscando qué datos van a hacer esta discriminación positiva, digamos? Puntualmente estamos planificando conjuntamente a iniciativas del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer, nosotros como apoyo, a realizar la primera encuesta oficial sobre situación de la mujer. Esto va a tener una cobertura nacional. Vamos a llegar a 4.000 hogares. Planificamos realizar ya en el segundo semestre de este mismo año 2021. Y vamos a tener información sociodemográfica y socioeconómica acerca de cómo están viviendo las mujeres en el Paraguay. Esta es una iniciativa que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y está, digamos, impulsada a partir del Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer. Hoy no más estamos constituyendo un comité consultivo que integra también a organismos internacionales como, por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior también, el Ministerio Público, por supuesto, el Ministerio de la Mujer. Y este comité consultivo tiene, digamos, como objetivo dar seguimiento a todo lo que va a ser el operativo. También invitamos a investigadores independientes, a centros de pensamiento de la sociedad civil para que nos acompañen y también con su experiencia aporten al éxito de esta primera encuesta sobre situaciones de la mujer. Estos 4.000 hogares que van a ser censados para saber la situación de la mujer en Paraguay, ¿cuál es la situación demográfica de estas casas? ¿Van a ser acá en Asunción, Central, en las cabeceras departamentales? ¿O cuál va a ser el criterio de selección? La selección de los hogares se hace a través de una metodología aleatoria. O sea, son elegidos en un muestreo aleatoriamente. Van a ser en toda la República, en todos los departamentos, a excepción de Boquerón y Alto Paraguay. En el resto de los departamentos vamos a estar presentes según la muestra aleatoria. ¿Por qué esos dos departamentos no? Porque esos dos departamentos tienen una representatividad del 2% de la población nacional. Y incluirlas implica mayor financiamiento, mayor costo. Y no están incluidos porque hemos hecho pruebas estadísticas que también a los efectos, digamos, de la medición, incluir o no incluirlos no afectan a tener una representatividad en números a nivel nacional. Tal vez no represente estadísticamente números, pero si yo soy de ese departamento, no me va a gustar que no sepan la situación de mi departamento y de las mujeres de ese departamento. O sea, no me voy a sentir representada por los resultados de ese informe. Sin embargo, estadísticamente está comprobado que los datos que sean resultantes de este estudio van a tener una representatividad nacional. Entiendo. Porque otras zonas con las mismas características de esa zona van a ser evacuadas y van a ser analizadas. Tiene razón. Los números no son discutidos. O sea, reflejan la realidad sin lugar a dudas. Finalmente, me gustaría preguntarle, señor Iván, ¿de qué manera la tecnología puede colaborar o contribuir para que los resultados de todos esos datos que hagan tanto en el Censo de las Mujeres como en el Censo 2022 va a agilizar rápidamente el acceso a la información que ustedes puedan recabar? ¿En otros tiempos se tarda más tiempo en sistematizar toda la información recogida que el tiempo de hacerla? Por ejemplo, ¿va a haber tecnología que les ayude para ese trabajo con este censo? Por supuesto que sí. La tecnología de información y comunicación ha sido un gran aliado en todo momento del Instituto Nacional de Estadística. Y en esta encuesta, que es una encuesta súper compleja por el alcance del estudio, vamos a tener también el soporte tecnológico necesario. Vamos a realizar íntegramente en un 100% las encuestas con dispositivos tipo tablet en donde, digamos, en un programa ya preestablecido van a estar cargando los especialistas los resultados de la encuesta. Y como decía, si hablamos de los censos, vamos a tener grandes innovaciones como el uso de escáner que nos va a permitir tener la información en el tiempo oportuno. También el uso de imágenes satelitales o también por primera vez en el Paraguay la construcción de un geoportal que es una plataforma web en donde vamos a territorializar toda la información estadística. Esto le va a permitir a los usuarios a acceder según el territorio que ellos elijan a toda la información sociodemográfica, económica, social, por supuesto, de las áreas seleccionadas. Para que los tomadores de decisión, los formuladores de políticas públicas tengan la evidencia y puedan tomar las decisiones correctas. Y también, por supuesto, la ciudadanía hacer uso del artículo de la Constitución Nacional del artículo 28 que dice que garantiza el derecho a estar informado que tenemos los paraguayos. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta información, señor Iván Ojeda. Muy amable con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el espacio también. Gracias por ser difusores de la estadística oficial y, por supuesto, también por ayudarnos a darle valor público al dato en este contexto de ampliar la cultura estadística del Paraguay. Muchas gracias y a las órdenes siempre.